¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué rechuna es la fiesta de mi rancho! ¡Oh! 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 Felicidades chinitas, mayachis, sin presión Y esas llenas de pensumbre loalt Chocho ¡Cómo pude said UNIDADF! ¡Esta llegó la sala y pactaré! Enseñarles a echar una puntada Y botarle y quitarle los materiales De hecho la otra viento del banquillo Ay, qué linda su temblor sin sol Y contigo que guarda el amor mío Ay, mi vida la tuya es mi razón Ay, mi vida la tuya es mi razón Y ahora es cuando Maledores a ver su buen amor Que se llego a creer en el tren Solo fue campaña por el patrón Maledores a ver su buen amor 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 Maledores a ver su buen amor